Pero antes les presento el patrocinador de este video Por cada mil likes que estén dejando en el video se estarán regalando 500 Robux Así que, ¿qué esperas para dejar tu like? Simplemente debes de suscribirte, apoyar con tu like, comentar tu nombre de Roblox Y yo me iré en los comentarios y les estaré mandando Robux Así que, todos a participar Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les traigo el video en el cual les traigo las misiones de Roblox que te dan Robux Estas misiones que se están haciendo tan famosas, pues el día de hoy se las traigo Bueno, se están haciendo famosas en otras comunidades El día de hoy se las traigo yo en español y pues les enseñaré cómo completarlas y de todo Así que, pues nada chicos, acaban de llegar al lugar adecuado Así que, pues nada, ya saben, si eres nuevo, si eres nuevo amigo, te invito a que te suscribas Suscríbete para que fueres parte de esta gran familia Y al igual, al estar suscrito y tener las notificaciones activas No te vas a perder ninguno de los tutoriales nuevos Y como saben, Roblox está agregando muchas cosas nuevas Y pues cada vez que sale algo nuevo, que está funcionando, pues se los traigo aquí al canal Así que, pues suscríbete, vamos Y deja tu like, deja tu like Vamos a repartir Robux, ya saben Últimamente hemos estado haciendo en vivo seguidos En donde estamos repartiendo Robux, ya saben Cada like en este video va a ser un Robux Y, pues estamos ahí repartiendo Si no te llegan las notificaciones Recuerdas, deja tu like Y a la hora de estar suscrito Verifica que tengas las notificaciones activas En que te lleguen todas las notificaciones Para que así, cada vez que yo subo un video Cada vez que esté en vivo Te llegue la notificación y puedas ganar muchos Robux De igual manera, pues a los pasos Comenta en los videos, deja tu nombre de Roblox Y pues en los en vivo nos metemos a los videos Y estamos repartiendo Entonces, pues nada, vamos a comenzar con el tutorial Y para completarlo, como les digo Pues ya que hayan dejado su like Se hayan suscrito Todo, todo, todo Pues en la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link El cual, pues simplemente Le tienen que dar click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Activenmintech Que es patrocinador del canal Ya saben chicos Y aquí tienen las encuestas De Roblox Para que ustedes puedan accesar Incluso el sitio Está regalando a veces Hasta, bueno Ahorita están regalando Tarjetas de regalo De Roblox, etcétera De Steam Y pero hay veces Que están regalando Tarjetas de Robux Entonces, pues nada Ustedes entran Ya que entren Bajan, bajan, bajan También como les digo Aquí aprenden mucho Hay un montón de tutoriales Bastante buenos Y si ustedes siguen bajando Pues aquí van a encontrar Esta chicos Esta De las misiones Le dan click A este botón Está abajo de este Del equipamiento Arriba de este botón Le dan ahí arriba Y pues Aquí los va a estar mandando Directamente a Roblox Chicos En la sección De misiones Gente Aquí ¿De qué se trata? Pues aquí mismo Lo puede estar leyendo Jobs Que son como Sí, pues misiones Que la gente Está solicitando Y gracias A el intermediario De Roblox Pues verifica Que estas transacciones Sean correctas Y sean Obviamente Que funcionen Por ejemplo Aquí hay una persona Que está diciendo De que ocupa Alguien que les ayude A modelar algo 3D Y que le está dispuesto A pagar 18 mil Roblox Hay personas Que están dispuestas A Por ejemplo Aquí un constructor De casas De ERP Builders Le pagan 30 mil Roblox Y pues aquí te explica Lo que necesitan Ah, necesitamos casas Similares a Blue Caben Ustedes pueden traducirlas En español Para que ustedes miren Y pues puedan ver Dice Contratación de construcción De mapas Servicio de búsqueda Bueno Hay cosas que Por ejemplo Te ayudan Hay trabajos O misiones Que te ayudan A decir No Que ocupamos Optimizar un código Que ocupamos A alguien Que nos esté ayudando A programar O ocupamos A alguien Que nos esté ayudando A probar un juego Hay de todo chicos Incluso hay trabajos Que yo he completado De que Ah Recomienda este juego O juega el juego Y dinos que te parece Invita a tus amigos Y te damos tantos Robux O que damos tal cosa En tal juego O porcentaje Entonces La verdad Está bastante padre Chicos Esto lo van a tener Ahí en la descripción Igual También si le dan Al botón rojo Que hay 5 maneras De ganar Robux Pues van a estar Mandándolos Al tutorial este Donde ustedes Pueden conseguir Más Robux Aquí te enseña Más tutoriales Para que ustedes Puedan trabajar Incluso dentro de Roblox Si quieres saber eso Y mucho más Pueste entrar Ese tutorial aquí De igual manera Todos los que vayan Al sitio Y comenten aquí En add comment Aquí agreguen Su comentario De su nombre De Roblox Voy a estarles Mandando Robux A todas las personas Que estén participando Por allá Y que Pues vengan de parte De acá Ya saben que son Patrocinadores del canal Y si ustedes también Le dan al logo Aquí de Gaming Tech Los va a estar Mandando aquí Al Si pues Aquí al Menú principal Donde tiene un montón De tutoriales Desde como conseguir Un grupo Abandonado en Roblox Como reclamarlos Como reembolsar Objetos en Roblox Tutoriales Códigos De todo chicos Así que pues nada Ahí se los dejo Y pues ya saben chicos Ya si ustedes quieren Tener Robux Con esta nueva forma Este es un nuevo menú Que Roblox agregó Si quieren conseguirlo Pues lo van a tener En la descripción Recuerden Los va a mandar A que les aparezca Mejores ofertas Y todo Entonces pues Está bastante padre Ya mucha gente Lo está empezando a utilizar De Estados Unidos Por eso es que Estás viendo Muchas personas Que están solicitando ayuda Pero en inglés O sea Las misiones Son en inglés Pero próximamente Esperemos que haya Mucho más en español Entonces bueno chicos Yo me despido Hasta la próxima Adiós Y ya está Y ya está Y ya está